Hola mis amigos de Experimenta TV, bienvenidos a este capítulo de Ciencia y Tecnología y el día de hoy pues bueno les traigo una aplicación que les va a ayudar para que hagan invernar las demás aplicaciones y tengan mejor rendimiento en su memoria de su teléfono además de ello de que no se sobrecaliente o pierda energía de su batería que son de los elementos principales para estas ocasiones la aplicación se llama Greenfi que por cierto se encuentra en la parte de abajo ahí para que la puedan descargar directamente está la liga en Google Play y lo que hace realmente esta aplicación es darnos un listado de las diferentes aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano de tu celular y decirle que no se ejecuten cuando se inicie el teléfono o cuando esté en conexión o cuando esté simplemente en funcional esto nos ayuda a que tenga mejor rendimiento, no se trabe el teléfono y también pues bueno nos ahorre un poco más de batería recuerda que hay otras aplicaciones que realizan en automático este tipo de funciones a diferencia de las demás es de que esta pues lo hace manualmente ¿qué quiere decir esto? que cuando lo hacen automático nos llegan a bloquear ciertos elementos que nosotros no queremos y que luego no sabemos ni cómo desbloquearlo como imágenes o tener permisos de otras cosas y simplemente pues bueno esta aplicación lo único que nos dice es que si se ejecuta en segundo plano o no así tendremos un control más adecuado acerca de todas las aplicaciones que tendremos en el celular recuerda el chiste es ahorrar batería y que no se sobrecaliente además de que es pérdida también de acumulación de energía y de la memoria que llega un momento en que pues llegan a tronar los celulares por esta característica así que te agradezco comparte nuestro vídeo danos un like y suscríbete recuerda que estamos en la única red social que es a través de twitter como experimenta tv o sea xptv y búscanos para platicar de todo lo que tú quieras recuerda que vamos a estar hablando de esto y muchas cosas más aparte de aplicaciones, tecnología que va saliendo o de los temas que más te interesan te agradezco, gracias gracias